El celdero, el sencillo, la mañosa, mi charsenal, la ropa por los locos, ajá, unos infiados En la esquina de mi callejón, no hay uno que aguante la maldita tentación Por eso me arrepiento madre y le pido perdón, porque mi corazón siente un chingo de dolor En la esquina de mi callejón, no hay uno que aguante la maldita tentación Por eso me arrepiento madre y le pido perdón, porque mi corazón siente un chingo de dolor En la esquina, recibiendo más doctrina, también mi medicina, el cuerpo ocupaba estamina Para tener los ánimos encima y poder llegar hasta la cima, arriba de tarimas Y también del avión, en la misma esquina con todos mis homeboys Unos rayando las paredes, me pregunte de que se puede ¿Se puede? ¿Qué más con los míos? Llévense las leves y pasan de las doce Aquí las balas te lleven, y si quieren más lleves tendidos al 7-11 Y si se acaba el pinche material, luego el ambiente empieza a cambiar No pienso yo en bajar, el avión le caigo a trepar Fúmele, fúmele, fúmele más, que no se acabe la pinche gas Fúmele, fúmele más, hasta que se vaya para atrás En la esquina de mi callejón, no hay uno que aguante la maldita tentación Por eso me arrepiento, madre, y le pido perdón En mi corazón es un chingo de dolor En la esquina de mi callejón, no hay uno que aguante la maldita tentación Por eso me arrepiento, madre, y le pido perdón En mi corazón es un chingo de dolor Un chingo de dolor, que vengo cargando Se hizo profesión, el andar cantando En la esquina del barrio, acá con mis hermanos Tenemos los poderes, pues estamos conectados Vamos para arriba, cannabis activa O vamos volando con los toques de la pipa De la paz, no habrá perro que nos va a parar Algunos solo ladran, pero ya no dan pa' más De la paz, no habrá perro que nos va a parar Algunos solo ladran, pero ya no dan pa' más Ya saben que tranza, tengo la balanza Saquen esa madre pa' quemarlo por la raza En la esquina de Urbina, navegando, bando Y nuestros padrinos, pues nos vienen patrullando Y nuestros padrinos, pues nos vienen patrullando En la esquina de mi callejón No hay uno que aguante la maldita tentación Por eso me arrepiento, madre, y le pido perdón De mi corazón es un chingo de dolor En la esquina de mi callejón No hay uno que aguante la maldita tentación Por eso me arrepiento, madre, y le pido perdón Perdón De mi corazón es un chingo de dolor Un chingo de dolor Que se las saben, perros A todos los locos Conoce ahí en la esquina ¿Quién les va? Que se las saben, seguimos bien firmes Lo pincho hondeado La atención La atención Gracias por ver el video.